Cuba Información Hasta el 6 de octubre continúa la jornada internacional de solidaridad con la causa de los 5 cubanos, los 5 héroes cubanos que han pasado, bueno, hasta la fecha ya 16 años en las presiones de Estados Unidos hay que recordar que dos de ellos ya han cumplido su pena y residen en Cuba Uno de los 5, uno de estos héroes cubanos, Fernando González Llort está en territorio español durante esta semana para participar en diferentes actividades ha sido invitado por el Partido Comunista de España a su fiesta anual pero ha tenido encuentros con la inmigración cubana patriótica, con la solidaridad con organizaciones de las juveniles, de izquierda también ha visitado incluso al Parlamento Español Bueno, pues Lázaro ha estado precisamente con Fernando esta semana el fin de semana también tendremos un encuentro con él y anunciamos también que vamos a tener una entrevista en exclusiva y en profundidad con esta persona que realmente, bueno, es un referente, yo diría de lo que es el alma del pueblo de Cuba Efectivamente, muy buenas a toda la audiencia, a todos los amigos y amigas de Cuba que están en la sintonía con nosotros Es una visita importante, la primera visita, la primera salida de este héroe de la República de Cuba al exterior y concretamente al Estado Español y hay que decir que tiene una gran significación en el momento álgido de la campaña internacional por la liberación de los héroes cubanos en este caso los tres que quedan secuestrados en las cárceles de Estados Unidos pues constituye un estímulo extraordinario para todo el movimiento de solidaridad con esa causa del movimiento internacional y también para todas las organizaciones, asociaciones dentro del Estado Español que han hecho numerosas actividades en favor de la libertad de los cinco como se conoce ahora concretamente centrado en los tres compañeros que están todavía en las cárceles de los Estados Unidos es muy emotivo realmente estar en presencia delante de un compañero como Fernando, igual que René y hay que decir que cuando uno observa la sencillez, la calidez y la humanidad que tienen estos hombres uno tiene que afirmar de que y con sano orgullo de que el futuro de la patria cubana el futuro de la revolución cubana está plenamente garantizado porque ellos encierran en sí mismos la resistencia, los mejores valores, la dignidad del pueblo cubano y desde luego están representados en ellos lo que es un revolucionario cubano lo que es un patriota cubano, lo que es un comunista cubano y es un referente para todos y un estímulo extraordinario para continuar esta lucha es una lucha que como se ha hablado en este magnífico encuentro que se celebró en Madrid y como tú has mencionado, Fernando, dentro de sus actividades en el Estado español pues ha tenido un encuentro con los cubanos patriotas que están, una representación de cubanos patriotas que están en las distintas asociaciones de solidaridad con la patria cubana y también con alcaldes, con personalidades del Estado que están aportando mucho a la causa por la liberación de los cinco no cabe duda que 16 años son muchos años y son muchos años teniendo en cuenta de que, y hay que decirlo porque es que si no lo decimos nosotros nadie lo va a decir estos hombres han sido juzgados y condenados injustamente es un caso, un proceso que cae de lleno en el terreno político porque el gobierno de los Estados Unidos, la fiscalía no ha podido en ningún momento aprobar ninguno de los cargos por los cuales fueron juzgados y condenados esa es la gran injusticia este caso y un juicio, por ejemplo, amañado, viciado, caliente de garantía que duró más de seis meses y donde participaron incluso personalidades de la política y de los estamentos militares, altos jefes militares de Estados Unidos donde dijeron que estos hombres no atentaron en ningún momento contra la seguridad nacional de los Estados Unidos es un elemento que esgrimen constantemente cuando quieren hacer valer su prepotencia política y militar y entonces bueno, este es un momento donde hay que redoblar y es lo que se planteó en este encuentro con los representantes de las asociaciones cubanas en Madrid de que hay que redoblar la solidaridad con la causa de los cinco en este caso para lograr que en este periodo de Barack Obama o sea, lo que resta a la presidencia de Barack Obama pues se logre hacer una presión tan grande que no quede otra alternativa para esta administración que darle la libertad a los tres compañeros que están presos estamos hablando de Gerardo, el caso más sangrante, más duro, más grave el de Tony, el de Ramón porque esta administración puede hacerlo tiene incluso la obligación moral de hacerlo y puede, constitucionalmente incluso el presidente de los Estados Unidos puede ya liberar a los cinco entonces lo que se trata es de activar, redoblar toda esta solidaridad con esta noble causa y que esto retumbe en la conciencia de Estados Unidos del pueblo norteamericano y también que sea, digo yo, como un movimiento telúrico para la propia Casa Blanca que no le quede otra alternativa que darle, hacer justicia y poner en libertad a los tres compañeros Yo la verdad es que respecto a esto sí que quería decir, sobre todo en relación a los movimientos de solidaridad que se han hecho con los cinco es la prueba de que no se olvida por un lado, no se olvida que quedan tres compañeros todavía en prisión, encarcelados injustamente como ha dicho Lázaro y por otro lado no se olvida el propio proceso y todo el devenir político que ha cargado ello y en ese caso yo creo que es muy llamativo el propio proceso en sí la carga de irregularidades que acumula el proceso y una de ellas es que yo me he quedado con la frase que bueno, Antonio Guerrero mismo dijo cuando se trata de Cuba Miami es un lugar imposible de hacer justicia y bueno, es que es claro de hecho una de las cosas que se pidieron fue que no se realizara en Miami porque era prácticamente imposible conseguir un jurado que fuera imparcial en ese sentido no se hizo ningún caso se continúa adelante y bueno, todo el resto de irregularidades que se han ido sumando que bueno, algunas ya ha comentado Lázaro yo creo que en ese sentido la muestra de solidaridad no solamente es con el hecho de las personas que aún siguen y que bueno, esperemos que pronto sean liberadas sino también con el hecho de que bueno, es una justicia corrupta totalmente o sea, no es justicia lo que se ha hecho y bueno, el promover esa salida también desde el punto de vista de decir nosotros sabemos que tenemos la verdad en ese sentido y creo que es muy llamativo que bueno, se están manifestando en frente de la Casa Blanca es un movimiento que está penetrando por todas partes y que al final va a tener que eclosionar no queda otra tanto los cinco héroes cubanos tanto los tres que quedan y los dos que están libres son referentes realmente de los principios de la revolución cubana de la solidaridad y de la verdadera y la justa causa de todos nosotros de todos los pueblos estoy seguro que esperamos que su visita da más luz para dar conocer sobre los que están todavía presos y le da más su sólido y más fuerza ante toda esa feria y sólida desinformación controlada por los medios informativos internacionales yo soy saharaui y tenemos todos también hijos de nuestros pueblos también bajo la ocupación marroquí y llevan más de algunos que más de 15 y otros de 7 y otros son todos padecen de la misma injusticia y espero que la visita de este héroe da una luz nueva para la continuidad de ese proceso de la liberación de estos presos hay se están celebrando durante estas semanas numerosísimos actos en todo el mundo yo la verdad es que hasta la fecha no había visto tantos actos simultáneos hemos estado informando a través de la web de Cua Información de manifestaciones y concentraciones frente a consulados y embajadas de Estados Unidos en muchísimas ciudades Madrid, Barcelona Alicante Valencia por supuesto en Washington en otros sitios de Estados Unidos en Tokio en Australia en Lima en Venezuela bueno yo diría que en casi todos los lugares donde hay una mínima relación con Cuba y donde hay una mínima implantación del movimiento de solidaridad que son prácticamente casi todos los países del mundo el Líbano por ejemplo donde hay un fuerte movimiento y de apoyo a un fuerte comité por los cinco el de Líbano la cuestión es que esto llegue a los grandes medios hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos y eso es lo que se está haciendo pero hay que y lo expresó Fernando en este encuentro con los cubanos patriotas de que cuando le hacen una pregunta él dice bueno hay que intentar que esto tenga una incidencia dentro de la sociedad norteamericana de forma tal que se adquiera que ese movimiento sea más consciente más fuerte porque ahí es donde se decide la batalla esto es una batalla tremenda contra un imperio que está obcecado aquí lo que hay que decir es que todo el odio toda la frustración de Estados Unidos como nación imperial que es la frustración con respecto a la revolución cubana y al pueblo cubano lo ha descargado en estos valerosos y heroicos hombres no hay razón no hay ni moral ni jurídica ni ética ni ética para estas tan duras condenas porque hay que recordar también que ningún caso en la historia de los Estados Unidos casos probados de espionaje ningún caso ha sido sentenciado y condenado a tan duras condenas como están sufriendo nuestros compañeros especialmente el caso de Gerardo por ejemplo con dos cadenas perpetuas más 15 años eso no ha sucedido nunca en la historia de casos probados de espionaje probado no los casos de estos casos que la fiscalía del gobierno de Estados Unidos no ha podido probar ninguno de los cargos por los cuales fueron sancionados y donde está el crimen es un crimen lo que se está cometiendo y desde luego es una clara violación de las leyes de los propios de Estados Unidos es una violación de su y es una afrenta a su propio sistema judicial y a las normas de derecho internacional y a su que Gracias.